Te estás rezando, tú no sabes cómo estoy subiendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna Y yo no subí a hacerlo así, te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no muerto más, por eso vengo a decirte en los vecinos, en la cabrera en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta reacción, yo digo y si quiero pedir perdón, lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta No me gusta, no me gusta, esto 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 no me Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Yo sin ti y tú sin mí Es que yo sin ti y tú sin mí Te pido perdón